Vamos a leer la palabra de Dios Hoy vamos a hablar sobre la justificación Hemos venido hablando todos estos domingos Temas doctrinales Queremos comenzar el año y terminar el año Sabiendo donde estamos parados Y hacia donde vamos Amén Dice así la palabra de Dios Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Porque también tenemos entrada por la fe A esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios Y no solo esto sino que también nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce Tenga la bondad y se sientan Hermanos Justificados pues por la fe Amén Tenemos paz Para con Dios Por medio Aleluya De nuestro Señor Jesucristo Es importante Entender Que es la justificación Y poder disfrutar la justificación Estos días Estos días estuvimos hablando Estos días estuvimos hablando sobre la unicidad Fue nuestro primer tema Fue la unicidad No Amén El segundo ¿Cuál fue? El nombre El nombre El tercero El bautismo El bautismo Y hoy vamos a hablar Sobre la justificación Amén Y estaba pensando Precisamente Estos días Orándole al Señor Y tomando notas Sobre la justificación Y hay varios Varios Versículos Varios libros de la Biblia Y el apóstol Pablo Nos habla mucho En Romanos Pero también en el libro de Hechos El capítulo 13 Encontramos en el verso 38 Y el verso 39 Dice Dice Saber pues esto Varones hermanos Que por medio de él Se os anuncia Perdón de pecados Y que todo aquello De que por la ley de Moisés No pudiese ser justificados En él estás En él es justificado Todo aquel Que cree Y que bueno es Saber hermanos Que Dios Puede justificar A vos Y cuando se trata O hablamos de justificación Estamos hablando De perdón De un perdón Que solamente Lo puede hacer Una autoridad Suprema En este caso Es Dios Un perdón Que es Del arma Dice la palabra De Dios En Romanos Capítulo 3 El verso 23 Que usted y yo Lo conocemos Dice Por cuanto Todos pecaron Cierto Y teníamos que Leerlo así Y estábamos Destituidos De la gloria De Dios Esa era la condición Del pecado De lo que nosotros Habíamos hecho El resultado De la herencia Pero me fascina Del verso siguiente Dice Siendo justificados Como Gratuitamente Por su gracia Mediante La redención Que es En Cristo Jesús Mire que dice Siendo justificados Gratuitamente Gratuitamente Para nosotros Pero recuerde Que la salvación Tuvo un precio Porque a veces No, no entendemos Eso Cuando alguien Nos regala algo Y nos llega Con un obsegio A esa persona Le costó A ti no te costó Porque te lo están Regalando Pero el que lo compró Sabe el precio De lo que le costó Ese artículo Y cuando hablamos De la salvación Tenemos que entender Que la salvación Tuvo un precio Y no cualquier precio Un precio Demasiado grande Que nadie podía comprar Pero el que podía Hacerlo Aleluya Nuestro Señor Jesucristo Lo hizo Para perdonarnos Y me fascina Lo que dice Pablo Allá en Romanos 5 Porque dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Miren lo que hace La justificación Dar paz Cuando alguien Termina de pagar Una sentencia Porque lo han Capturado Porque se han Entregado Estuvo en prisión Que se yo Y cuando termina Y sale a la calle ¿Cómo se siente? Tranquilo Porque pagó Y si hablamos De las deudas Compramos una casa Compramos un coche Compramos algo A cotas Y decimos Uy cuando Terminaré A 5 A 10 años Y empiezas a pagar Y todos los meses Uy verdad A cotas Tengo que sacar Tanto Pero cuando Se está acercando La última Uno dice Oh que satisfacción Yo no sé A usted le ha pasado Recuerdo que Yo saqué Una motín Como estaba yo Muchacho Tenía como 16 años La saqué Para pagarla En 3 años Y eso para mí Era una eternidad Pero no me olvido El día que fui A pagar La última Cota Estaba contento Y dije Oye Por fin Terminé De pagar La moto Y me entregaron El documento Fui Cambié La tarjeta Y la puse A nombre mío Aunque decía Allí decía Giovanni Murcia Pero abajo Decía que era Propiedad del banco Y entonces Fui La del Pagué Los impuestos Y después Me entregaron Una credencial Que ya decía Que era mía Porque había pagado Y ya estaba Tranquilo Ya Llegaba el próximo Més y no tenía Que decir Tengo que sacar 20 o 30 mil Para ahorrar No Ya había pagado Y saben que La justificación Eso es lo que Ha hecho En el hombre Y los que Hemos recibido Ese favor De Dios Que es por la fe La gente No lo entiende Y por eso Dice Y esta gente ¿Por qué es tan Extraña? Y por qué Cantan así Y por qué Viven sonriente Es más Se muere alguien Y lloran Pero los días Los vemos tranquilos Y su vida Su manera de ser Lo que pasa Es que la justificación Nos trajo la paz Nos trajo el gozo De la salvación Y cuando un ser humano Tiene paz ¿Sabe que tiene? Tranquilidad Porque no hay nada Mejor que estar en paz Estar tranquilos Y el hombre Mientras que no Tiene a Dios Tiene una culpa Y usted ve que Hay personas Que dicen No yo Escriagándome Voy a ahogar Esta pena Pero tienen 20, 30 años Toda una vida Y nunca han podido Ahogar la pena No yo Consumiendo Estas pastillas Me olvido De la realidad Y desaparece La depresión Y desaparece El problema O si tomo Esta droga Usted me olvida Pero si Vuela por unos minutos Unas horas Y vuelve a la realidad Y tiene que volver A hacerlo Pero cuando el hombre Se encuentra Con el que lo puede Justificar Cuando el hombre Se encuentra Con Jesucristo Con la palabra Con el evangelio Por eso Pablo dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Porque es que Lo que tiene al hombre Alejado de Dios Es la culpa Pero la buena noticia Que muchos no saben Es que Él ya pagó Él ya pagó Yo no sé Si a usted Alguna vez Le ha pasado Que usted cree Que debe algo Y usted hasta Separa el dinero Porque uy verdad Le debo a las hermanas Allá en la cocina La comida O le debo al hermano Esto O verdad que Debo tal cosa Y usted tiene el dinero Y quizás usted Necesitándolo Y esto y aquello Y cuando usted Va a pagar Le dice No pero es que Usted ya me pagó Hace días No sé si me ha pasado A mí me ha pasado Muy poco Pero me ha pasado Y cuando uno Escucha eso Así sea Dos Tres Cinco Diez Euros Para uno Es una Oye yo no me acordaba Yo no sabía Que ya me había pagado Y el hombre No ha entendido O no ha podido saber Que Cristo Hace más de dos mil años Pagó por la deuda En la cruz del Calvario Y por eso Pablo lo dice Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio de Nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Amén Entonces quiero volver Al capítulo tres Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Ahora si vamos a hablar Cuanto costó Porque aunque Suena Y lo decimos La salvación es gratis Si porque usted y yo No tenemos como pagarla Hubo una redención Hubo un rescate Hubo que Pagar el precio Para que pudiésemos Para que pudiésemos Nosotros Hoy en día Gozar De la libertad No te das cuenta Que la grande gente Que tiene tanto dinero Y entran en una En un juicio Le dan la oportunidad De pagar una fianza Para salir de prisión No significa Que ya están libres Pero ellos Pero ellos agarran Y les ponen la fianza De cien mil En dado caso Si son culpables Así hayan pagado Lo que hayan pagado Tienen que ir a prisión La Biblia dice La paga del pecado Es muerte Eso es sinónimo De que había ya Una sentencia Establecida Para el hombre Eso significa Que ya El juicio Estaba hecho Y la culpa Estaba lista Y estábamos Como dicen En Norteamérica En el pabellón De la muerte O en el corredor De la muerte En Estados Unidos Hay un corredor De la muerte Y es una sala Donde hay una cantidad De habitaciones Y todos los que están En la celda Son personas Que están sentenciadas A morir Y los están matando Lentamente Porque psicológicamente Saben Que un día Les va a llegar La inyección letal O la silla eléctrica O como los vayan a matar Pero están ahí Sentenciados Aunque están vivos Hay una sentencia Y saben que un día Una mañana Le van a tocar A la silla Y le van a decir Julanito Hoy es el día Ya no te libras Pues así estaba El hombre espiritualmente Porque la Biblia Lo declara O lo declara De esa manera La paga Del pecado de muerte Y pareciera Que ahí ya Ya estábamos Listos Destituidos Destruidos No había opción Alguna Romanos 6 23 Porque la paga Del pecado de muerte Pero gracias a Dios Que el escritor Continúa el versículo Y dice Mas El regalo de Dios O la dádiva Como dice ahí La reina Valera Es vida eterna En Cristo Jesús ¿Por qué Dios Quiso y cómo lo hizo? Por eso en el capítulo 3 Habla de la redención Porque la redención Porque la redención Es el rescate La redención Es redimir Rescatar Gloria a Dios Gálatas capítulo 4 Verso 5 El apóstol Pablo Que es el que profundiza En esto Dice Dice Para que redimiese A los que estaban Bajo la ley A fin de que Recibiésemos La adopción De hijos Amén Mire que en la antigüedad No todo el mundo Podía redimir Porque es un término De rescate Que estaba en la tradición De la ley Establecido por Dios El que podía redimir Tenía que ser Un pariente cercano El que podía redimir Tenía que tener El dinero Para pagar El daño Que había hecho Su familiar Tenía que pagar Un precio No era Yo vengo a dar la cara No Tenía que decir Yo voy a responder Por él Yo voy a dar Lo que tenga que dar Para que Lo deje libre Para que no sea esclavo Para que no tenga que morir Que se yo Pero tenía que ser Un familiar cercano Y por eso El Señor Se despojó a sí mismo Y participó De carne y sangre Igual que usted Y yo Alguien podría decir Pero Dios ¿Por qué no hizo Las cosas más sencillas Y dio una orden Para que las cosas Cambiaran Y el hombre Cambiaran No Él mismo Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Él le dio Le dio la potestad De ser hechos Hijo de Dios Nos hizo los parientes Nos hizo los parientes Más cercanos Hermanos Miren que no nos puso Como sobrinos Ni como nietos Ni como primos Ni como niños Sino que nos adoptó No como hijos Como hijos Y eso es lo glorioso Al ser hijos Somos los parientes Más cercanos Y entonces Él dice La única manera Para rescatarlos Es yo Pagar el precio Por ellos Amén Y no un precio Cualquiera Hermanos Y amigos Pagó el precio Más alto Que se podía pagar Por alguien Que no valía nada Así es Amén Porque realmente El ser humano Ante la sociedad No vale nada Amén Si tú En un país Como Norteamérica Matas un águila calva Que es una ave Que está en vía De extinción Te ponen Una multa Impresionante Y te meten Más de 20 años De prisión Pero si tú Le quitas la vida A otro ser humano Tres años Y es más Puede llegar A un acuerdo Con el familiar Te pago Te indemnizo Y arreglemos esto Por las buenas Y listo Se acabó el problema Dese cuenta Lo que vale El ser humano Para el mismo ser humano ¿Quién compra algo Que no sirve? Lo hemos hablado Te ofrecen un coche roto Y tú dices No, tíralo Eso no sirve Regálame Y es un problema Si me lo regalas Si vas al supermercado No vas a comprar La carne deteriorada Ni la comida mala O que está vencida Así le pongan oferta A mitad de precio Y dicen No, no, no Yo no estoy comprando Cosas malas Yo quiero comprarlo mejor Pero cuando miramos Lo que era el hombre La Biblia dice Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Estábamos destituidos De la gloria de Dios Había una condenación ¿Quién quería invertir En nosotros? ¿Quién quería comprar algo Que no sirviera? Pero eso lo hizo Dios Porque realmente Dios Si sabe el valor Que tenemos Los seres humanos Él si quiso invertir Y dese cuenta Que la inversión No fue oro No fue piedras preciosas Por eso los que predigen Que el Evangelio Las salvaciones Por obras Y por dádivas Se están engañando Porque ese no fue el precio Que Dios pagó En la cruz del Calvario No es que si tú das tanto Te salvas Si tú eres bueno Con los pobres Te salvas Si tú haces esto No, eso es mentira Eso no lo dice el Evangelio Él se entregó a sí mismo Él derramó su sangre Porque había que rescatar Y Él se presenta Como el mediador Hay solo un mediador Entre Dios y los hombres ¿Quién es? Jesucristo Hombre Y se presenta Y se presenta No solo como el que justifica Sino como el que redime Pero dese cuenta Que no solo se justifica No solo justifica Sino que redime Sino que también es La propiciación Gloria a Dios Miren lo que dice El verso 25 De Romanos 3 A quien Dios Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa de haber Pasado por alto ¿Qué? En su paciencia Los pecados Pasados Miren las tres posiciones Porque para hablar De justificación Hay que hablar De gracia Hay que hablar De redención Hay que hablar De propiciación Pero Dios Lo envuelve Todo No se complica Y lo he dicho Muchas veces El Evangelio No es complicado El plan de salvación No es complicada Vivir la vida Cristiana No es complicada Somos nosotros Los que complicamos El Evangelio Somos nosotros Los que complicamos La vida cristiana Pero el Señor No se puso A dar tantas vueltas ¿Sabe por qué? Porque la ley Si le había complicado Al hombre Pero no fue la ley Fueron los mismos hombres Que complicaron la ley Dios le había dado Unos mandamientos Pero ellos dijeron Tan pobres son Estos mandamientos Que ellos quisieron Armarse Algo más grande Un andamaje Más grande Y ellos No eran capaces Tan siquiera Con la ley Pero entonces Aparece la gracia Aparece la misericordia De Dios Aparece la justificación Porque como éramos culpables No había manera De presentárnosle a Dios Porque nuestra culpa Nos tenía destituidos De la gloria de Dios Nuestra manera de ser Nos tenía alejados El que comete un delito Siempre que va a ver Una silena Cree que lo está persiguiendo A él Siempre que ve Un carro de policía Se esconde La guardia La policía Porque sabe Que hay una culpa Y siempre buscará evasivas Si a un delincuente Lo roban Y le dicen Me pone la denuncia Y le dicen No yo por allá No me puedo aparecer Mira Habla con No 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 Yo no puedo llamar ¿Sabe por qué? Porque es culpable Y lo que le tiene miedo Es presentársele allá Porque sabe Que él va a ser El primero Que van a capturar Por eso Es tan difícil Para el hombre Entender Que Dios Pagó el precio Si Hay una culpa Hay una manera De vivir De pronto El hombre Está perdido Por su manera De vivir Y su actual Pero la buena noticia Es que esta mañana Dios te está recordando Y está diciendo Tranquilo Yo pagué Por ti Es necesario Que estemos a cuentas Es necesario Que comparezca Delante de mí No para condenación Sino para justificación Un día estaba pagando Una batería Que compramos Allí en Venezuela Para la iglesia Y yo hacía el giro Mensón Lo ingresaba al banco Y me llamaron De la De la tienda musical Era una tienda musical Cristiana Que distribuía Instrumentos a la iglesia Pastor Giovanni Tiene tantos meses Sin ingresar el dinero ¿Qué pasa? ¿Qué falta de seriedad? Le di un momentito El dinero No, aquí no aparece Tranquila No se preocupe Deme un faz Y me fui rápido Busqué allá El tesorero Deme los vouchers Deme por favor El recibo De cada ingreso Y si me lo dio Me fui Y los mandé por faz Y le llegó el recibo allá Y le dijo Ay pastor Disculpe Lo que pasa Es que aquí Se había borrado El enemigo Muchas veces Te juzgará Te señalará Te cuestionará Y trará memoria El tiempo pasado Pero tú recuerdaré Que Dios ha pasado Por alto Ese tiempo De ignorancia Porque hoy Ha sido justificado Por su disencomia Y su reverencia Aunque el sabe Se hace el ignorante Y quiere tratar De removerte La vida Y quiere tratar De hacer Que pierdas La estabilidad Y no creer Porque es que Esto es por fe Aquí yo no te voy A perdonar pecados Así tú ven Ya si me cuentas Tu vida Yo lo único Que puedo hacer Por ti es orar Pero te presento Al campeón Del cóndota Al que perdonó Al que perdona Y se irá perdonando A Jesucristo Él si tiene el poder Para perdonarse ¿Por qué? Porque él es justicia Él dijo Yo me pongo Por ellos ¿Cuánto hay que pagar? Uno lleva Al pequeño A la tienda O al súper O allá A la heladería Uno lleva Al pequeño O a los hijos Allá Al restaurante Y uno dice Pidan Y ellos piden Porque uno le dice Pidan lo que quieran Cuando a uno le dicen Pidan lo que quieran Problema Porque ellos Van a pedir lo mejor Y lo que les gusta Pero ellos Están basados ¿En qué? En que el papá O el que me invitó Va a responder ¿Cierto? Y cuando comen Hay una voz Con la autoridad Que dice Tráigame la cuenta Entonces el mesero O la persona Que está allí Viene con la cuenta Y se refiere Al que pidió la cuenta Y la pone allí De pronto Los que están ahí No tienen dinero Pero hay uno Que tiene el dinero Hizo la invitación Y responde Por eso quiero presentarles Aquel que llama al hombre Y dice Venid a mí Todos los que estén Trabajados Y cargados Que yo los haré Descansar Porque él Tiene el poder Y la autoridad Si ustedes Se dan cuenta Estos días Estaban viendo Y ha causado Un poco de De revuelo Que en el Perú Le dieron un indulto A A Fujimori ¿Cierto hermano? Carlos Carlos de Perú Ese día No me invitas A comer ceviche Y Y ha habido Una larga Hay quienes Están contentos Pero hay quienes Están descontentos Pero ¿Quién puede Dar ese punto? El presidente Porque es La autoridad Hay una autoridad Que puede Hasta obviar Leyes Nuestra nación O aquí en España Hay una monarquía Y el rey Está sobre todo Porque es El que gobierna El que manda Y puede dar Cierto tipo De indulto Y tiene cierta Investidura Y autoridad Que aunque la ley Diga esto Ellos por su altura Pueden sobreponerse Y decir No Esto se puede cambiar ¿Por qué pongo Este ejemplo? Porque no había Razón Ni manera Alguna Que el hombre Pudiera ser Perdonado En la antigüedad Güelles En la antigüedad Machos cabríos Traían al sacerdote Para ver La visión Pero el hombre Aunque tapaba Seguía siendo El mismo pecador Pero el día Que Cristo Aparece en la escena Se presenta Como el sumo sacerdote Pero también Se presenta Como el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Se presenta Como el mediador Porque el sacerdote Mediaba El hombre Traía El sacerdote Mediaba Llevaba la sangre Y alcanzaba Perdón al pueblo Pero aquí no Aquí eres el sacerdote Pero es el sacrificio Aleluya Y es el que Justifica No hay que esperar El sacerdote Entraba Y esperaba Al pueblo Será que Habrá perdón De pecados Este año Será que El sacerdote Alcanzará Misericordia Y todos Y todos Tenían que esperar A ver Que pasaba Si había Alegría En el sacerdote Si había Danza En el sacerdote O si se moría El sacerdote Allá adentro Porque estaba En pecado Pero no tenían Que esperar Nada de eso El día Como el mundo La gente No entiende El gozo Que nosotros Tenemos La gente Tito capítulo Dos Verso Once Porque la Gracia de Dios Se ha manifestado Para salvación A quienes A unos cuantos Hombres A todos Los hombres Dios quiere salvar A todos Dios no hace Excepción De personas Dios no está Haciendo Lo leíamos Cuando hicimos Las oraciones Por las misiones Dios quiere Que todos Los hombres En el cielo Hay espacio Suficiente Para todos Es que hermano Yo Yo soy tan malo Yo he pecado Yo esto No te preocupes La sangre de Cristo Te limpia Porque si decimos Que es que hay un pecado Que el Señor No pueda redimir Allá en la cruz Del Calvario Entonces estamos diciendo Que el sacrificio De Cristo Es vano Pero es que Él tiene el poder Y como lo decía Aunque las circunstancias Y todo apunte A nuestra muerte Y a nuestra destitución Y a nuestra pérdida Él se presenta Y dice Pero la ládiva De Dios En verso 23 De 6 De Romanos Pero la ládiva De Dios Que es Vida eterna Que importante Entender Que la justificación Y la redención Y la propiciación Nos trae un regalo De Dios Y es La vida eterna Amado hermano Amado amigo No hay otra manera De tener perdón De Dios No hay otra manera De encontrar La salvación No hay otra manera De conocer Porque es que La gracia de Dios Tito 2 11 Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Enseñándonos Que renunciando A la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria Justa Y piadosamente Pero para poder vivir Sobria Justa Y piadosamente Necesitamos Entrar en la gracia De Dios Necesitamos Encontrarnos Con el Estar al día Poder decir Señor Necesito el paz Y salvo De que tu pagaste En la cruz Del calvario Mis pecados Hay un edificio Muy Muy famoso En nuestros países Y en Colombia Lo hay Se llama El Agustín Codazzi Y en estos edificios Agustín Codazzi Siempre Dan Un certificado De paz y salvo De las propiedades De los impuestos Si o no Una belista Tiene varias propiedades Por lo que Y usted Hermano Cuando está Haciendo una Diligencia Siempre Traiga el paz Y salvo Tráigame el recibo De que pagó El impuesto Predial Tráigame el recibo De tal cosa Y siempre es un recibo Un papelito Que parece Que es tan insignificante Que realmente Cuanto vale un papel Un sello Realmente Viéndolo De esa manera No vale nada Pero tener el sello Significa Que no debes ¿Por qué digo esto? Porque cuando Ese nombre Que es sobre todo Nombre El nombre De Jesús Es invocado En la vida Del hombre Puede ser El hombre Más malo Más perverso O puede ser El hombre Más tranquilo Pero cuando Se invoca Ese nombre Hermano Cuando se cree Por fe Esa persona Empieza a ser Otra persona Y uno va Y hace esas filas En ese edificio Y cuando uno Tiene ese papelito Uno lo cuida Más que un billete De mucha alta Denominación Y uno dobla Y mete Y cuando uno Está allá Metiendo papeles Presénteme El paz Y salvo Saca ese papel Y lo pone en la mesa Entonces el que está Al otro lado Del escritorio Y le dice Si Estás a paz Y salvo Porque solo Ese papelito Puede hacerte Echar para atrás Cualquier diligencia Amén Amén Por eso necesitamos Ser justificados Gloria a Dios Por eso necesitamos Tener paz Gloria a Dios Cuando el enemigo Venga a cuestionarte Cuando las cosas Vengan Porque a veces Por ahí como que Que nos sacan El archivo Del olvido Y traen a memoria Y viene todo eso Pero sabe que hermano Cargue su paz Y salvo Siempre en su corazón Que cuando el enemigo Te señale Que cuando el enemigo Te voltea a mirar Tú solamente le sonrías Y dile acuérdate Quién soy yo Y quién eres tú Soy uno que fue Redimido Comprado a su nombre 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 gloria A su nombre gloria Verso 14 Quién se vio Oiga esto es maravilloso No mandó a otro Eso no es como Cuando usted le dice Al hijo Vaya vaya usted Responda por mí Vaya usted De la cara Diga que no tengo Diga que no estoy Diga que no puedo pagar No Él se presentó Y fue al Golgota Él mismo Aleluya Lo que pasa es que El enemigo no sabía Quién era él Y dijo A este Lo voy a matar Peor que los demás A los otros Los he matado Porque él tenía El imperio de la muerte Pero se le olvidó A Satanás Que el mismo Jesús Había dicho Muerte Yo seré tu muerte Y cuando él Llega al Golgota Él cree que era Un mortal más Pero él no sabía Que él no estaba En el Golgota Para ser destruido Sino para destruir Al que tenía El imperio de la muerte Al que nos dominaba Al que todos nosotros No le debíamos Por causa del pecado Pero cuando él Declara esas palabras Consumado es Está diciendo La deuda Ha sido pagada Y los hombres Ahora son Justificados A su nombre Gloria Quien se dio A sí mismo Por nosotros Para revivirnos Para rescatarnos ¿Se te ha caído Alguna vez Un billete De alta denominación En algo sucio En la basura O en el inodoro O tu anillo Se te ha caído Si es un papel No le importa Bajas el agua Pero cuando se te carga De valor Pierdes el pudor Pierdes el asco Porque es que Vales Ya no piensas En lo que se hace Ahí Si no en lo que Se ha caído Ahí Se te olvidan Los malos pensamientos Si es algo Que no vale Uy que suciedad Botenlo Tírenlo Ya cayó Allá No lo saquen Usted ha visto Medligo Sacar comida De la basura Si Porque ellos No le prestan Tanto atención A lo que hay alrededor Si no lo que Para ellos Es importante Un pan Una mortadela Algo de comer Ellos no miran Lo de compuesto Si no lo que Se puede recuperar Aquí El hombre Estaba destituido Destruido De compuesto Acabado Aleluya Y nadie Quería meter La mano Allí Pero él Se levantó De su gloria Siendo igual A Dios No estimó Ser Dios Sino que Se despojó De su gloria Y vino Y habitó Entre nosotros Y no le importó No le importó Allá donde Tú estabas No sé yo Donde tú estabas Pero si estabas En la cantina A él no le importó Entrar a la cantina Si estabas En los antros De prostitución A él no le importó Eso Si estabas En la droga En el alcohol En el robo En la mentira En la hechicería En la idolatría A él no le importó Él dijo Yo soy Jesús Y vengo a rescatarte Vengo a comprarte Vengo a cambiar tu vida Por eso es que queremos Por eso es que somos felices Por eso es que ahora no Hacemos lo mismo Que antes hacíamos Y es extraño Y es extraño Oye pero Porque ya no eres igual Tenemos paz El ser justificado Nos pone Livianitos Livianitos Porque hay una carga Que se llama pecado Que sabe como tiene al hombre Así En amargura En decepción Buscando una ventana Para lanzarse Buscando un puente Para tirarse Buscando un arma Para ponérsela en la sien Y quitarse la vida Un veneno El pecado Es una carga Que la gente dice Tengo que acabar con esto Tengo que matarme Eso es lo que hace el pecado Pero cuando el diablo Vino a robar Matar Destruir Cristo se apareció Para dar vida Y vida en abundancia Por eso Queridos amigos Amados hermanos Esto de la gracia De la justificación De la redención Y de la propiciación Es nuestro estandarte Tan sólido Y es donde el enemigo Quiere que nos bajemos Que nos cerramos De la doctrina Del fundamento De apóstoles Y profetas Porque todo esto Es Cristo Y eso es lo que El enemigo no le gusta Usted es Cristo Usted es Dios Usted es evangelio Usted es el nombre Usted es el enemigo Es que Si me estás Escuchando Enemigo No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos No hay otra manera No hay otra manera Por eso queremos Perseverar Juan Capítulo 1 Verso 17 Dale una alabanza Al Señor Esta mañana Que bueno nuestro Dios Que glorioso Nuestro Dios Verso 17 Capítulo 1 Pues la ley Por medio de Monse Fue dada Pero la gracia Y la verdad Oiga Vinieron por medio De quien De Jesucristo La ley Nos tenía Absueltos Allá Metidos Allá De derechos De oportunidades La ley No entraba A jugar Para nosotros Por el contrario La ley Nos tenía Un muro De separación Pero la verdad Pero la gracia Y la verdad La trajo Cristo En un paquete Que se llama Evangelio Y lo está Regalando A quien no le gusta Lo que he regalado Hermanos Eso es Estrategia Del comercio Eso es cuento Que la mitad A dos Por no Eso es cuento Eso es Ya porque El producto Está a punto De De Caucir Pero tienen Mucho Y tienen Que salir O que ya Ganaron Con lo otro Entonces Hay que Rematar Pero cuando Hablamos De la verdad Y de la gracia Desde el primer Día Que fue Presentada En la cruz Del calvario Hasta hoy Ha sido Gratuita Ha sido Gratuita No te dejes Engañar No te dejes cobrar por favores de Dios, que Dios no te está cobrando por favores Él pagó el precio solamente tienes que ir Aleluya tienes que ir a recibir tu paz y salvo hermano, y donde a donde puedo reclamarlo a donde puedo ir Gálatas 3.27 hermano, y donde puedo yo reclamar ese paz y salvo tranquilo porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ese paz y salvo solo te lo puede dar Cristo yo no te lo puedo dar y sabes cual es la buena noticia que esto no es por cita de internet que cosa tan horrible hoy en día todo es internet necesitas ir al baño y ya entre los pocos te van a decir pide una cita por internet todo, todo que para esto es internet para aquello internet todo, pide tu cita todo, 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 todo pero Dios no Dios no se embrolla diciéndote toca dentro de tres meses es que hay muchos hay muchos en fila y entonces toca dentro de tres meses para poderte atender a ver si te perdono no es que el recibo ya está hecho a nombre de todos solamente hay que ir a reclamarlo eso es lo que no sabe el hombre si el hombre supiera por eso le dijo el Señor a la mujer mujer si supieras quien es el que te pide de beber si tu supieras quien cual es el don de Dios y quien es el que te pide de beber sabes que tu pedirías de esa agua y quien eres el pozo es hondo no tienes como tienes a pedirme agua ahora tu me ofreces una agua de vida si la gente entendiera que es el hombre porque a veces solamente se ve lo exterior del evangelio esa manera de ser esa manera no no el evangelio no es eso amigos y hermanos el evangelio no es ropa el evangelio no es esta biblia devocional de estudio el evangelio no son estas cuatro paredes aquí nos reunimos el evangelio no no es estos instrumentos el evangelio no es una apariencia el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en el cree ese es el evangelio el propósito de Dios es salvar al hombre es el único interés de Dios no está interesado en dar a más de ti está interesado en tu alma en tu corazón hermanos músicos colóquese en pie estar interesado Dios está interesado en cambiarte la vida no quieres un cambio de vida hay una propaganda que dice los que saben la propaganda dice si me toca si sabe cual es la primitiva hoy se la sabe y todos saben así si me toca y ese rostro es como de casa coche vacaciones felicidad pero quiero decirte que esta mañana si te dejas tocar por Dios no si te tocaran o sea que te han ganado si tú te dejas tocar por Dios si esta mañana tú dijeras Señor a ver si lo que dice ese predicadorcito es verdad mira acá hay muchos de los que en otro tiempo éramos gente sin esperanza sin esperanza pero ahora somos hijos de Dios yo quisiera invitar a alguien que quiera venir a la que quiera cambiar no porque yo te vaya a cambiar yo no te puedo cambiar pero que quieras que Dios quiero invitarme que te haya y se aprueba y se aprueba a probar aleluya aprobar ese campo san paz una verdadera paz solo Dios solo Dios esto no es de meditación no es de meditar esto no es de no 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 si conocieres el don de Dios si conocieres todo el Dios aleluya será que hay alguien más aquí está Gabriel aquí está Adriana también gloria a Dios gloria a Dios no somos nosotros sin gracia amigo no somos nosotros nosotros no cambiamos a nadie es Dios es Dios es Dios y si hay alguien no te vayas 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 vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar esta mañana con fe yo no 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 yo no yo no 유비 ti yo no yo no no voy a esperar mismo socrando sí yo no quiere ya va no pueden pudrir ya no tipos ya siges ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!